Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Rutas Merindades. En esta ocasión me encuentro con unos buenos amigos aquí en una zona muy próxima de esta comarca para realizar un pequeño refugio de cara al invierno, pues tener un lugar donde poder reunirnos cuando hagamos senderos por una de las zonas que más nos gusta. Y nada, si queréis quedaros a ver cómo va a comenzar la construcción de ese refugio de cara al invierno, quedaros aquí en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!